Comunidad de Acacías, tengan un muy buen día. En la mañana de hoy, miércoles 24 de junio, siendo ya las 11, quiero compartirles el estado actual del COVID-19 en nuestro municipio. A este momento tenemos reportados como casos positivos para el municipio 27 y de estos 27, tenemos ya 18 personas recuperadas. En los días anteriores, habíamos visto que estábamos reportando un caso de un fallecido. Luego de una ardua investigación por parte del municipio, del departamento y del mismo Instituto Nacional de Salud, se tomó la decisión de que en un éxito epidemiológico de ese caso, efectivamente, era Villavicencio, por lo que en la actualidad no vemos reportados casos de fallecidos por parte del municipio. Quiero invitarlos a que por favor nos cuidemos. Salir adelante en esta pandemia es responsabilidad de cada uno de nosotros. No necesitamos un policía detrás de cada uno para saber cómo debo protegerme. Debo ser consciente que si voy a ir a una reunión, que porque es en una finta y lo más escondida posible, no me voy a contagiar, pues allá también está llegando el virus. Entonces, seamos responsables, comunidad. Cuidémonos entre todos. Ustedes, los jóvenes, ustedes muy posiblemente, al igual que todos los que hemos tenido hasta ahora, pueden tener unos síntomas que pueden ser manejables en casa. Pero todos tenemos padres, tenemos abuelos, que muy seguramente el pronóstico con ellos no va a ser tan alentador. Cuento con ustedes. Cuidémonos y que Dios nos bendiga. Cuidémonos y que Dios nos bendiga.